Desde el pecho así Mi corazón tiene un sol murrado La pena se acelerar Cuando baila tuya apretar Desde el pecho tuya Y un corazón al nada La pena se acelerar Cuando baila tuya apretar No, 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 no La pena se acelerar Cuando baila tuya apretar No, 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 no La pena se acelerar Cuando borde el pecho así Si acelerar Cuando baila tuya apretar Y si acelerar Y un corazón al nada